En el primer momento hubo una confusión, pero ahí ya observarán lo que sucedió. El suegro es el que lleva el bidón en la mano y estaba en una motocicleta, y la mujer es la hija, la que vemos en el medio. Lo cual, ella simplemente saluda al papá y bueno, aparentemente ya a partir de ahí, el novio se puso celoso, pero en realidad, luego ella hizo la aclaración. Estaba saludando al papá, no a otra persona, pero se dio de esa manera la discusión, posteriormente los golpes y todo quedó registrado. Una persona que estaba en el lugar lo grabó todo. Esto ocurrió en la ciudad de Yataytú, pero ya vamos a compartir este material con audioambiente. Todo a causa de los celos, aparentemente. Bueno, literalmente a los golpes. El hombre que estamos observando, el que tiene el bidón, es el papá de la joven. El otro es el novio, pero se produjo no solamente una discusión verbal, sino que después llegaron a los golpes inclusive. Pero vamos a escuchar lo que dice la joven con relación a lo ocurrido. Cuando yo me bajé del colectivo, ya le he visto a él tirándose encima a mi papá. Yo quise defender, yo quise ayudarle a mi papá, pero no pude. El tipo es prácticamente un animal, como se dice, ¿verdad? Yo no pude hacer nada. Y en las redes sociales la gente dice que yo no le defendí cosas así a mi papá. Es mentira, yo traté de defenderle a mi papá. Y mi papá trató de defenderme a mí, porque el tipo quería secuestrarme otra vez prácticamente, ¿verdad? El tipo sí le conocía a mi papá. El tipo es muy violento luego, tiene varios antecedentes. El tipo tenía, yo ya mandé poner una pedilla, una orden de restricción en su contra, cosa que él tampoco respetó. Y ahora mi caso está en la fiscalía. Un día camino a Asunción, luego el tipo me propinó varios golpes, ¿verdad? Después yo hice mi denuncia y ahí salió la orden de restricción. Y después de eso pasó todo esto, el tema de este video, ¿verdad? Que salió, que se alzó en las redes sociales. Y yo necesito que haga algo ella, porque yo temo por mi seguridad. Yo dejé todo ahora prácticamente, yo soy la que tengo prisión domiciliaria. Porque yo no salgo más ni en la esquina por miedo a que el tipo me haga algo a mí, ¿verdad? Y a mi familia por sobre todo. Bueno, a través del testimonio de esta mujer se puede comprender mejor lo ocurrido y en realidad no es el novio, sino que una persona que aparentemente la acosa, la persigue y es una persona que se muestra muy violenta. Y ella asegura que no es que desconocía o que no sabía que se trataba del papá de la mujer. Todo lo contrario, sabía muy bien y en un momento de defensa más bien del papá es que el otro también reacciona y se da primeramente esa discusión verbal y posteriormente ya van a los golpes. La mujer realizó la denuncia. La mujer realizó la denuncia.